Mediante una reunión virtual, el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y los siete alcaldes del departamento por la pandemia del COVID-19 se tomaron algunas medidas por el tiempo que resta del año. Es muy importante concientizarnos que mientras que esté la enfermedad, tenemos que implementar cinco estrategias que son fundamentales, que probablemente las vamos a tener que implementar no solamente hasta el mes de diciembre, sino hasta el año entrando. La primera estrategia es no bajar la guardia en la educación. La educación es supremamente importante, estarle recordando a la gente sobre las tres principales buenas prácticas, que es el uso del tapabocas, mantener el distanciamiento social y el lavado de manos. Esta es la principal arma que tenemos para contagiarnos de esta enfermedad. La segunda estrategia es la vigilancia y el control. Lamentablemente tenemos que seguir haciendo control a establecimientos públicos que cumplan con las medidas de bioseguridad y tenemos que hacer vigilancia no solamente en diurnas, sino también control nocturno. Y están muy pendientes de que aquellos focos de contagios puedan los controlar. El director de la Unidad de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras, dijo que en algunos centros poblados se están realizando colegios en plena pandemia del COVID-19 sin ningún permiso. Hemos encontrado que se están haciendo colegios de manera irregular. Hemos encontrado fiestas con aglomeraciones y hay que entrar a controlar este tipo de circunstancias. Por eso, la segunda estrategia importante es hacer control y vigilancia. Según el director de la Unidad de Salud, en el Laboratorio de Salud Pública Fronterizo se incrementó el procesamiento de las muestras de coronavirus. La tercera estrategia es hacer un diagnóstico oportuno. Es por esto que en nuestro Laboratorio de Salud Pública Fronterizo pasamos de procesar 60 muestras al día de hoy a procesar 94 muestras todos los días. Y también los hospitales han iniciado el proceso de diagnóstico a través de pruebas rápidas de antígenos. Con el aumento de las muestras en diferentes heces del departamento de Arauca, lo que se busca es prevenir el contagio. Con esto lo que buscamos son dos objetivos. Hacer un diagnóstico rápido para que las personas puedan iniciar tratamiento oportuno y evitar que los pacientes no lleguen a hospitalización con su efecto a las unidades de cuidados intensivos. Y el segundo objetivo, con un diagnóstico rápido, lo que buscamos es que la persona sepa que tiene una enfermedad y poder hacer un control y que no nos contagie más personas de su núcleo familiar. La cuarta estrategia por parte de la Unidad de Salud es trabajar articuladamente con los siete alcaldes. La cuarta estrategia es la vigilancia de salud pública. Y aquí es muy importante trabajar articuladamente con todos los alcaldes del departamento para que entre más casos positivos hay, más tenemos que reforzar nuestro personal en salud pública, porque más cerros epidemiológicos tenemos que hacer y más rastreos tenemos que hacer. Nuestra quinta estrategia fundamental es hacer las campañas de limpieza y desinfección. ¿Por qué limpieza y desinfección? Porque no solamente tenemos que pensar en el COVID, sino también tenemos que pensar en otras enfermedades que también están presentes, como son las enfermedades tipo dengue, como el zika, el chikungunya, que todavía también están presentes en este momento en el departamento de Arau. La Unidad Administrativa Especial de Salud implementará estas cinco estrategias hasta el mes de diciembre. La invitación es a implementar estas cinco estrategias de aquí hasta el mes de diciembre y probablemente hasta el año entrante. La primera, no bajar la guardia en educación. La segunda, hacer un diagnóstico oportuno. La tercera, hacer control y vigilancia de establecimientos públicos y focos. La cuarta, aumentar nuestros equipos de vigilancia de salud pública. Y la quinta, realizar campañas de limpieza y desinfección en cada uno de nuestros municipios. Los siete municipios del departamento de Arauca pondrán en práctica estas cinco estrategias para evitar la propagación del COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!